¡Bolobaner! ¿Qué tal las maruchas? Es un hobby demasiado caro este para 50 personas que nos ven Pero pues ellos lo valen Creo Sí, lo valen ¿Qué tal tu semana o mes? ¿Hace cuánto que no grabamos? Ya la ratota que no grabamos Ya, ya me has tirado la hueva Yo llego bien cansado Ni juego wey, llego cansado, deprimido y ni juego ¿Qué? Habla, puedes hablar ¿Puedes hablar? No quiero hablar Ah Bueno, pues esta era la becaria La becaria La que está haciendo su servicio social aquí No, productora de su mío, por favor No hay más de eso Para que fueran eso te tienes que jugar a los tres para poder tener ese... Ella está condenando los Pro Tools invisibles La mestre Ah, no es un sándwich ¿Un Pro Tools para qué sirve? Simplemente para mezclar el audio y ser lo más bonito ¿De audio? Ah, Pro Tools, ajá, de audio Ah, Pro Tools, sí, para hacer música que también sirva ¿Ah, sí? ¿Cuesta como $30, $50, $100,000? Sí Eso Eso es muy caro El sándwich Como mil baros, cuesta como $1,800,000 ¿Esta? Nada, cuesta más caro Ah Pues supuestamente íbamos a comprar unos Lavalier para todos, pero pues... No nos alcanza el baro Sí, pero salen baratos, nada más que no tienen más detrás de la Tascam para ese tipo de... Creo que si usamos un divisor, sí, podríamos obtener dos ¿Dos más? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo dije que podíamos hacer eso, yo lo dije Ajá, bueno, sigan con el podcast, por favor Bueno, ¿qué ha hecho la semana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado relevante en el mundo ahorita? No me hizo noticias, la verdad Vi que Kumamoto se sacó una foto donde... ¿Quién es Kumamoto? Ese vato que se postuló como independiente y ganó Ah, sí, sí, ganó Pero ahorita se postuló para una candidatura en el Senado o algo así Y le decían, pinche Chapulín, ya te vendiste el sistema Ay, no sé qué, no sé si en verdad el Senado se vuelve... Según, por lo que leí, no estoy seguro que Chapulín es porque brinca de un lado a otro Pues, no ha hecho buenas acciones, no... Tiene buenas intenciones, al parecer Entonces, pues no estaría mal que alguien compara esto en el Senado La comparación de gordos que subieron nada más con... Con mordidas y... Este, y favores y no quieren nada más que llenarse de sus propios bolsillos Sonó muy chavio, pero... Pues... Sí ha ayudado ese vato con su... Propuesta Creo que quitó el fuero, ¿no? En Jalisco o algo así O lo quería intentar, pues no sé si se logró, tenía... Creo que sí, ¿no? Si lo logró, chingón Si no, pues bueno, también chingón porque pues al menos está intentando cambiar el sistema y eso está bien ¿Dónde está lo Halloweenesco en este? No sé Ese es el podcast normal, el de Halloweenesco es al rato, ¿no viste? Es el memo A las 3 de la mañana No te vamos a valer las horas, ¿eh? Te pusimos en el Google Drive No te vamos a valer las horas, este, no... No te vamos a titular así, ¿eh? No, 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 este sellito que te reporta a las 6 horas, ¿eh? Tienes comunicólogos, valen para pura verga estos, ¿eh? Ah, que es el centro de comunicación ¿Qué? Ah, no, Sergio es comunicólogo, es cierto ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Si creemos Ya tampoco lo he visto en Twitter ni en Facebook ¡Hola, Sergio! Ya sí lo he visto en mí Tienen un... Tienen como tres Twitters, ¿no? Yo también veo a Sergio Hola, ¿cómo están? Venga la alegría todos los domingos Este... Ah, ¿qué te voy a decir? Ah, ¿qué opinas de las elecciones que va a haber el próximo año? Las elecciones O sea, si sí te motiva a ir a votar por un presidente ¿Elecciones motivadas? ¿Elecciones? Digo elecciones Elecciones Este... La verdad... Todos los días son vámonos Pero... Eh... Eso no... Buena pregunta Y no sabía cómo contestarla Porque... Va a ser nada muy chile Tal vez la gente muy bien Pero yo voté por AMLO El sexenio pasado Obviamente no ganó Pero... Ya ves que todo el desmadre que dicen Ah, que nadie quiso que Peña fuera presidente Las marchas que valían por pura verga Porque... Fue para eso Para valer el verga Porque una vez... Eh... No sé si... Ya estaba predispuesto que ese dato iba a ganar Si o no Y mucha gente dijeron que si estaba todo... Vendido Y todo... No sé si fue un show eso Pero... Este... Este... No sé si hubiera... El país hubiera estado mejor con AMLO La verdad no sé La verdad... Yo he preferido que no ganara Peña Pero bueno... Mi papá no sé... Tiene mucho miedo de que entre AMLO Del poder No sé por qué Dice... Vamos a ser otra Venezuela Y lo que más me preocupó dijo Papá... ¿Tú crees que si entre AMLO Y con ese vato que quiere ahorrar Y cero corrupción y demás ¿Tú crees que peligre nuestra... Mi... Mi pensión que quiero buscar para mis 65 años? Dije... La verdad... Yo creo... Dijo... Estoy un 90% seguro que no va a afectar Pero pues es AMLO Y el Senado está en la mayoría con el PRI Y otros partidos Uno está morena Y entonces todo lo que él quiera proponer Como que no puede pasar por lo mismo del Senado Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si pasó con Venezuela, creo, ¿no? Yo también voté por AMLO Pero... Me daba igual quién ganaba Ya sabía que iba a ganar Peña Nieto Ya estaba como que anunciado desde el principio Que iban a hacer que ganara Peña Nieto ¿Ahorita quién está apostado por el PRI? ¿La Bastida? No, no sé No, güey La Bastida son hace dos centenas La Bastida con Fox Y ya nadie supo que fue de él Y también esto El de Quadri y el de la camioneta Esa no... Estaba... Estaba chido su... Su propuesta Pero nada más... No, la verdad El año pasado Digo... Yo no vi... No investigué para nada Ninguna propuesta Ni que... Ni que traían Nada más vi... Se me hizo que el pinche... Y se me hacía cool No voté por él Era un hipster ese vato Ah, pero lo que tengo entendido Calderón No van a votar No sé qué... Yo como soy un coleccionista Tengo que tener todos los sellitos en mi credencial Ah, sí, yo también Ah, yo tengo que ir a renovar Porque la mía ya tiene... Cumple... Diez años Vencida No, ya está vencida, de hecho Sí, ya está desde el 2015, güey No existes Ah, pues les vale verlo Yo que todo lo que escuché en los noticieros Fue cuando dicen No, es que Anaya El que está para posicionarse del PAN Que es el presidente del PAN Este... Todo el mundo hablaba... Elogiaba lo que hizo Que según... Como que retractó a parte del Senado a votar No recuerdo qué madres Que todo el mundo hablaba bien de eso De que cómo pudo este vatillo Hacer eso Entonces todo el mundo lo estaba ultramamando No sé si en verdad ese vato sea Como un buen candidato Porque la verdad Amlo como... La verdad es que ya van Tres exilios Ya... Que para de mamar el vato, la neta Ya la tercera Ya la tercera No es la cuarta Es la tercera, no? Fox Calderón Peña Nieto No... Como Fox Como Fox Como Fox fue que decía Hoy Y el otro No, no, no Fox, hoy Es lo que yo recuerdo claramente Si? No me acuerdo la verdad Que salió la famosa frase de hoy No, no pues... Ya... Ya es que ya... Para de mamar Y vi un video de Facebook que decía Por estas razones No, como dice Por estas razones Es que Amlo va a parar la corrupción En el... En... Si llega la presidencia Y una viva le grita Y la vato Hay que combatir La... No se combate la maldad con la maldad Se combate haciendo el bien Y puras mamadas Básicas pendejas Se decía Y como que... Yo la verdad estoy... No soy a favor de Amlo Para nada Tu no No Tu por quien votaste el sexenio pasado Sexenio pasado Mira yo nada mas me digo Yo les dije que yo voy solamente por la economía Que es lo que me importa No me importa lo demás Y me voy a votar por el pan Ya solamente por eso Pero por que por el pan que usted ofrecía en cuenta Porque... Pues los sexenios no hubo tanta devaluación en el peso Ah mira Un buen punto Es lo único que me interesa y hasta ahí La verdad es un buen punto Que si homosexuales tengan derechos me vale verga Que si no... Oye el puto yo te vergas No soy puto verdad La verdad A mi me vale verga Solamente por la economía Y ya Pues si Por que estamos hablando de esta? No se Ah... Entonces... Como empezó esto? Bueno este... Me gusto mucho Cuphead Si, estaba muy bueno Osea... Ya hablamos de esto No, no me voy a hablar de Cuphead Es verdad Es un bonito juego Este... Merece... Todos los elogios Me hubiera gustado que tuviera mas... Más plataformas Ya salió algún game award? No, todavía no Apenas Tu crees... Tu crees que Cuphead mereciera un juego del año? Ay... Se lo da a cualquier juego Mira... Este... Este año si hubo un juego que están saliendo y salieron y van a salir mas juegos chulos Yo siento que el juego del año va a ser obviamente Zelda Si crees... Pero no crees que le pudiera ganar Cuphead? Cuphead... Si... Si entra para esta categoría por la fecha Es que... Siento que la van a poner como... Si juego del año pero es su categoría indie No la van a poner como... Pero... En la mamalona de las... Juego del año de que empresa? De que? Hay como 300 premios de... Que dan de juego del año En el principal Como en los oscars que... 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 Pero el principal es el de... Como más expectativa el de hombre Y luego mejor película EGS... No... Como se llama... Los que... Ay... Como se llama los... Electronic Game Show o... Awards o algo asi No se pero... Yo siento que va a ganar... Zelda la verdad es un muy buen juego Si es un muy buen juego Pero... Cuál te divierte? Pero es mas de lo mismo no voy a mentir Es... Es un... Zelda Si es que Zelda esta muy bonito visualmente Esta muy divertido En las mecanicas del juego El doblaje esta hermoso La verdad es... Esta muy padre Si... Pero... Es un Zelda mas Cuphead igual hará lo mismo que un shooter En... Un beating up lo que sea Pero es que neta el apartado gráfico si es Apartado... Si le gana todo A todo Por hacer el shading Zelda por hacer muy realista un chart Va a ganar el premio de casas hipotecadas Si... El... 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 Y... Y... Le van a dar ready Pero tambien no podria ser... Hablo asi paso con los de Super Meat Boy Que tambien hipotecaron sus casas Hay un documental sobre eso con el... Este documental de... Al parecer tienes que hipotecar tu casa para que tu juego salga bien Es como cuando van a hacer un puente nuevo y tienen que matar gente o albañiles y meten los... Los... Este... Iba a hacer sarcófagos Ataúdes ahí para que... El muerto se aferre... Osea alguna mamada creyente de los... De los... Ya se fue la becaria porque... Ella iba a saber... Creo que en tercer semestre te enseñan a enterrar... Cadáveres en puentes... Pero... No... No... No me acuerdo de eso... Y... Lo... Lo que vuelvo... Si merece premio... Tal vez no el premio del año... De este año... No lo va a merecer... ¿Por qué? ¿Por Zelda solamente? Si... Por Zelda... Es que Zelda... Güey cuando salió... Es que yo no me lo acabé... Es que cuando... Yo no me lo acabo... No me lo acabo tampoco... Es muy cortito... Pero me motivó más a acabarme lo de... Como paréntesis... A este cabrón... Le... Le pedí que jugábamos... Y ni lo hemos jugado... Lo jugábamos... La primera vez... Porque se adelantó... No... Le estuve esperando... 5 años... Se jugó tutorial... Se jugó no recuerdo... Y no... Ya se fue... Se encerró... Y se puso a jugarlo... Con el otro... Está bien... Está bien... Pero bueno... No va a ganar... Cuphead... Para el de este año... Tal vez el del año que viene... ¿Pero por qué el próximo año? Si está en este año... ¿Va a contar para este año? Entonces... No sé... Yo siento que va a estar muy reñido... Entre Zelda... Yo neta... Desearía que ganara... Cuphead... Que sea el estelar... Cuphead... Juego del año... En todas las categorías... Me encantaría... Como mejor... Ost... Si va a romper madres... Y también va a competir con el Zelda... Porque tuvo muy buena música... Está chingona... ¿Qué preferirías? ¿El juego de Zelda? ¿El juego de música? ¿O el soundtrack de Cuphead? No, no... El de Cuphead... Es que... Para mí... Cuphead... Su Oz... Se ha vuelto ya algo... De cajón... En el playlist... Me pasó... Lo mismo... Con el... El... Oz de Undertale... El de Undertale... Me enculó ese Oz... Yo no sé... Si como Cuphead... Con sus mecánicas de juego... No sé si algún otro... Ya tenía parry... ¿Algún otro juego... Ya tenía esa mecánica de parry? De... De... De la cosita rosadita... Pegar y estudiar algo... Pues en... Juegos de peleas nada más... Pero en un shooter... En un shooter... Ay no sé... Hay tantos shooters... En el Icaruga se podría decir... Que es más o menos así... Te cambias de color... Y ya... De hecho lo comparan también... Con Icaruga... Ah sí... En algunas escenas... Si agarras contra... Metes el look... Bueno... Hay otra mecánica de juego... Que la utilizó en otro juego... El de revivir a tu compañero... Cuando se está... Pues... Sí... Claro que sí... Este de... El... Pable Stone... Sé que Pable Stone lo ha hecho... Entonces el Cache lo hace... El Cache lo hace... Está ahí tirado... Y puedes ir... Y revivirlo... Pero... Pues vienen más bichitos... Y te pueden trabar... Entonces... Y... En cuanto a jugar... Podría decir que no ofrece nada nuevo... Sinceramente... Pero lo que es el escenario... Y la música es su... Su... Su punto fuerte... Güey... Que... Que hace que se te olvide... Que es un... Podría ser un Mega Man... O un Metes el look más... Y... Pues eso... O sea... Yo se lo mostré... Mi compañero de trabajo... Un señor como de 55 años... Ajá... Y me dijo... Dijo... Quiero mostrarle algo... Y yo dijo... Está bonito... Suelta la caricatura... Y él decidió en el video... Dijo... Es que es un juego... No, no... Dijo... Si es un videojuego... Y le explotó la cabeza... Y... Sí... Falleció... Y... ¿Sabes qué es lo curioso? Este... Yo tienen que pagar más seguro... En tu empresa... Y es... Que además de esta perra... Yo puse Lost... Y... ¿El OST? O OST... El OST... Ajá... El soundtrack... El soundtrack... El soundtrack del juego... Y... Y... Y varias personas mayores... Les gustó... Porque... Pues... Suena muy... Jazz... Con... ¿Cómo se llama ese tipo de... De... Música... Este... No es blues... No mames, wey... Es... Este... Swing... Y no sé qué otro... Género... De los demás... De los 30... Música vieja... Y les gustó... Y yo... Wey... Pues... Y se pusieron a bailar ahí... No... Hay una animación en Facebook... De un fantasmita... De Betty Puck... Que es este... Un musical... Que dura como... Cinco minutos... Ajá... Y le dije a Jazz... Mira Jazz... Lo que aparece... Si te acabas todos en ese... O sea... En el rango ese... Y le dije... Igual el video se ve muy raro... Dijo... No mames... Dije... Si... Está bien chido... Dije... Si... No... Esa... Esa perra... Pues sí... Pero no... No va a ganar el de este año... No... No creo... El próximo año... Porque si lo ganaría... Si ya pasó este año... Hollow Knight... También está bonito... Lo... 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 Y... Fue como que... Amor a primera vez... Me gustan los... Metroidvania... Entonces... Este... No me había llamado la atención... Un juego así... Desde... Cape Story... Y eso... O sea... Uff... Como en 2006... Creo que salió ese pinche juego... Y... Eso fue nada... Hecho por un solo vato... El Cape Story... Y... Ganó también premios... Este... Lo curioso es que... El vato lo dio gratis... En su página... Y... La gente le empezó a hacer su... Como que... El... No, no, no... La traducción a español... Y tal... Fue como que... Hició el boom de... Los juegos indies... De los juegos indies... Este... Y... Salió en... Creo que... Está en... La Nintendo... Salió para... Una versión de... De 3DS... Y... Por... Tuvo un verguero para... Creo que... Creo que está para... Play 3... Salió en PC... La versión de PC está bien bonita... Creo que salió para Vita... Salió para... En 3DS... Salió una versión remasterizada... Que tenía opciones en 3D... Y un cambio total en los gráficos... Que eso no me gustó... Pero... Así... Si no juega... De Cosmo Novator... Y digo... Game Story... Jueganlo... Está chingón... Si... Si... Viven en una cueva... Y no se han enterado... De Cupcake... También jueganlo... Hall of Night... También jueganlo... Hall of Night... He visto un... 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 Este... El bichito... Este... Siente que está más completo... Hall of Night... Como juego... Me lo mostró Rolando hace poquito... Sí... Se ve bonito... Pero a mí no me hizo clic... Pero pues... A mí me gustan mucho... Los... Juegan su juego básico de siempre... Guns of Icarus... Es el que... Al menos una vez a la semana... Le entro dos o tres part... Dos o tres partiditas... Es el juego que más... Este... Tengo en Steam... Como doscientas y cachito... Creo... Eh... Y de ahí les iría... Overwatch... Que estoy jugando... Por el pinche... No me sale nada... En las pinches cajas... Güey... No me sale... Ni una pinche skin perra... Ya les parecí dos semanas... De sin jugar... No... Si... Yo también... Juego muy poquito... Eh... Cupcake... Ando jugando... 2-2... No sé si mi compu... Ya está para morir... O algo así... Pero los tiempos de carga... Son muy pesados... Sí... Algo tiene... Eh... Y... Ahorita pues... Le voy a entrar duro al... Polo 9... Ahorita en las ofertas... Vamos... Ya hay ofertas... Este... Empezaron el 26... El 26... Ahora sí... ¿Tú qué estás jugando ahorita? Pues... Estoy jugando mucho de Play 4... Ahorita... Como apenas reactivé... Mi... Suscripción de PlayStation Plus... Estoy jugando todo lo que llevan gratis... Un tildón... Si me quise un tildón... Si me imagino... Una tilde grandota... También... Ajá... Bueno... También es un juego que se llama algo de Rapture... No me acuerdo como se llama... Que además es de puro caminar y ver la historia... Ajá... Y estoy jugando... Battlefield Hardline... Nada más para sacar el trofeo... Y ya... Que sea de momador... Ajá... ¿Qué es el trofeo? Es que hay que desbloquear dos armas... Y para desbloquear dos armas... Y para desbloquear dos armas... Hay que hacer un chingo de cosas... Ah sí... ¿Y qué te da el trofeo o qué? Nada... Pues un platino más... Estos te dan... Pito más... Un centímetro más en tu pito... ¿Y Overwatch de Cajón? Sí... Yo de Cajón Smash... Y te estoy jugando Pokémon Oro... De nuevo... Eh... ¿La versión cuál? De... Oro en la origine... De Game Boy... Pero para 3Ds... Ah sí... Ay qué bueno... Y el primero que hice fue capturar a... A... A Ampharos... A Merrip... Y ese chajete... Luego Flaffy... Y luego Ampharos... Mi mamá es Pokémon... Sí... Ahorita... Tengo a mi lista... Córsola... Que le metí... Zorb... Corte y Brillo... Me parece... Córsola... Para que sea... Este... Hay fuerza... Es como... Es el chicharosa que tiene palitos... Ajá... Es el Pokémon que tiene todas las MO... Para que no me chingue... Ah sí... Es tu mula... Ajá... Estoy peleando a Killava... Bueno... Que ya es... Y a Ampharos... Tengo a... Pidgey... Porque tengo abuelo... Pero quiero capturar a Hojo... Porque yo... Cuando jugaba originalmente... En el juego cuando era niño... Te le daba un chingo a Pidgey... Desde que era Pidgeote... Lo tenía 60... Pero luego iba por Hojo... Y ya sabes que a la verga... Pidgey... Me metí a mi Hojo... Ay... Yo estaría emocionado de ti... Eh... Pues... Ay... No sé... Estabas hablando de algo... Ah sí... Este... Cuphead... Jueguenlo... Cómplenlo... De esos juegos que salen... Ejemplo... En Youtube... Que ves que todo lo viraliza... Lo que más he visto... O sea... Este año fue... Zelda y Cuphead... Sí... Son los juegos que más han hablado... Todo el mundo se puso a jugar... El puto de Fernan Flow... Que me caí de la verga... También se puso a jugarlo... Como es tan popular... No entiendo... No entiendo... Este... Yo... Donde antes trabajaba... Estaba hablando de hace... Tres años... Este... No más... Ese vato... Me cae mal... Pero al menos... Te voy a permitir... Lo que le echó... Ganas... No sé si hay alguien... Atrás de él... Pero... Yo veía que el bata... Estaba jugando... Pendejadito así... Es como Flash... O narrando... Pendejadas... Porque creo que es lo que más hace... Narra... Que está jugando... Y se le sale el gallo... Y... Aparte... Pero... Yo veía bien chamaco... No sé... De repente dio el estilón... Quién sabe que se metió... Pero empezó con... Cuando veía... Tres mil... Suscriptores... Y ahorita... Ya es de los más... Importantes... El tipo de... Los chamacos se pelean... Por ser como él... Y cuando va a la convención... Ahí va todas las mamás... Llevando a sus criollos... A... A que se tomen una foto... Con el pendejo ese... Y... Oye... Más respeto... Su... Su... Contenido... Pues... Es... Es como el Rubius... O algo más... El montón... Pero pues... Hizo bien su chamba... Y ya... No le voy a quitar su mérito... Pero pues... Su contenido no me gusta... De Pokémon... ¿De quién? No, no... De alguien que encontré... De un español... Ajá... Pero... Creo que ya es... Segunda ocupación... Solamente... Es que busqué... Es que... La verdad me había perdido... En Pokémon Loro... No recordaba que ya me habían dado... Zor... Dos pueblos antes... Y... Busqué... ¿Dónde encontrar Zor? Es mi tutorial de YouTube... Ajá... De gameplays... Pero... Vi los gameplays que hacen... Jugando algún juego de Game Boy... O lo... O 3D... O lo que sea... Y no sé... Esos tipos de vatos que... No sé cómo es que captan... Tanto la atención... Que veo que tienen... Millones... Y nada se dedican... A hacer gameplays... Y lo que sí este vato... Era jugar... Y leer en un tono de voz... Como chistoso... Los textos que decía el juego... Oh... Sí, chaval... Este... O sea... Leía todo lo que decía el juego... Y nada más hacía... Y... Verga... Es súper aburrido... No sé cómo... Tienen tantos millones... Yo di idiota... Por buscar un tip... Pero en sí la gente... Va a ver este tipo de contenidos... De leer un vato... Y también... El que es el... El... El más alto... Es el Vegeta... El 777... Es el... Que nada más... No sé si fue otra cosa... Pero yo... Yo lo afilio a... Nada más Minecraft... Y ese dato... Hace un video de él... Jugando en mundos... Con su... Minecraft... Todo modiado... Que ya no se parece en nada... Al Minecraft original... Ya... Todo... Insista... A morir de los mods... Y... A mí me da... Voy a ponerlos... Pero ya es él... Pasando calabozos... Hechos por otras personas... O no sé si él los haga... Y es como... 20 o 30 minutos... 12 millones de victorios... A su puta madre... O sea... Es la pura envidia que habla... Ah no... Sí... Obviamente... Quisiera vivir de eso... No estoy diciendo que no... No te esfuerzas... No te esfuerzas... ¿Tú ves gameplays? O algo así... A veces... Veo Twitch... Twitch... Solamente entré a la plataforma de Twitch... Y dije... Nunca voy a ver esas mamadas de Twitch... Pero yo estaba jugando Smash... Y en Smash... Alguien puso... En el reguillo... Puso este... Twitch... Y su... Nombre... Me dio curiosidad... Bajé la aplicación... En ese momento... Puse su usuario... Y me encontré... Que me estaba jugando conmigo... Ajá... Y se me hace curioso... Verme... En su plataforma de Twitch... El reguillo... Comentaba sobre... Como jugaba... Y el reguillo dijo... No mames... Que perro... Pero usted la pone en inglés... Entonces... Me dio... Me dio un chingo... Me dio un chingo de morbo... Y... Entré... Y... Un vato que... Estaba viendo el video de él... Y decía... Hey hey... Aquí están... O Clover... O sea... Que le dio el pito a ese que yo estaba viendo su Twitch... Ajá... Y nada... Me dijo... Me dijo... Juegas muy bien pato... Y ahora... Juego dos tres retos más... Y salió... Me dijo... No mames... Y dijo... Y era un morro de 13 años... Era un retraso... Como de... 15 segundos... Lo he hecho dos veces... Pero si me gustó... Ese pedo de... Como... Ver a ti mismo... O sea... Egocéntrico... Pero me gustó ese pedo... Sí, sí... Yo veo los juegos de... Competitivos que juego... Como por ejemplo... Overwatch... Lo veo para ver... Qué idioteses hacen los demás... Porque luego... Como que no ves el panorama completo... Cuando nada más juegas... Yo es muy raro... Que me ponga a ver gameplays de gente... Pero... ¿Cuál es la diferencia entre ver... En... En Twitch... Gameplays... A verlos en YouTube? Porque... Hace cuenta que en YouTube... Como que eligen nada más lo mejor... Ah sí... Lo puedes editar... Obviamente... En Twitch... Ves todo lo que pasa... Y como que no puedes esconder nada de lo que hacen... Sí... ¿Pero crees que realmente debe haber dos plataformas para ver... Eh... Como gameplays? Nah... Ya... Ya está ganando más Twitch ahorita... Yo creo... Sí... Pero... Y es que aparte que en Twitch es online... Y ya después de un rato ya... Se borra el video, ¿no? Ajá... Se borra... Al principio... Al principio... No sé cuantos años lleve esto... Pero... O sea... Como para que ver que es yo... 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 Emanuel... Usaría... Usaría la plataforma de Twitch... Para ver gameplays y esté en YouTube... No sé como por qué la gente se fue por ese pedo de Twitch... Siento que hace lo mismo... En YouTube... No sé chance... Y por... Porque... Bueno... Es que... YouTube se... Se entra nada más en... Guardar videos y ya... Pero Twitch es... El chat... Bueno... En sus tiempos... Entonces lo innovador era lo del chat... Ver online... Este... Y aparte que podías guardar... Y te avisaba quién estaba streameando en el momento... Sí... Tal vato ya está... Así que ya tu canal favorito está emitiendo ahorita... Entonces... ¿Sabes que hice eso bien raro ahorita? ¿Qué? Ver a Ingrid... La becaria... Ajá... Un día vi llegar a la casa... Y estaba en la cocina con su laptop... Ajá... Y estaba viendo la película... Creo que... La de... Una de Gible... La de los gatos... Este... El reso del gato... Y la vi en un cuadro chiquito... Y dijo ya ser... Oye... ¿Por qué no lo pones en grande? Pues para que lo veas bien... Y dijo... No... Es que me gusta ver los comentarios... En vivo... Ajá... Y se me hizo... Se me hizo un pedo así... ¿Cómo? O sea... No lo había considerado... Hay gente que... Que lo ve con... Con los comentarios... De hecho... Vi... El final de... Corra... En... Este... En Twitch... Y estaban poniendo... Unos comentarios de... No, no me voy a vender al final... No, putas lesbianas... Al final... Yo no le di una lesbiana al final... Y este... Las reacciones de la gente... O sea... O sea... Ver el video... Y ver juntos los comentarios... En vivo... O sea... Neta... ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal? Está bien si quieres cotorrer... Está mal si quieres ver algo serio... Ah... Le pones... Le quitas ese... Y ya... En los comentarios... Pero... Bueno pues... Hay gente que... Que si le interesa ver... Bueno... Pensar lo que los demás... Bueno... Ver lo que los demás piensan... Entonces... ¿Tú? ¿Qué cosa? ¡Tu puta madre! Hace poco... Estaba viendo un Twitch... Un bate que juega... El nuevo juego de... Quake... Quake Heroes... No sé... ¿Cómo se llama? Que además tiene como... 5 jugadores... El bate estaba bien... Un perro... O sea... Había todo el mapa... Y podía adivinar... Dónde iba a estar... El contrincante... Porque era uno contra uno... Podía adivinar... ¿Por qué... Este... Este... Botiquín... Lo que saque ahí... Iba a ir el vato... Entonces ahí mismo... Lo... Lo terminaba... Y jugó como... Como cuatro veces... Que vi con un sujeto... Y lo mató... Casi... Perfectamente... Lo humilló... Sí... Así que te digo... Realmente... Yo siento que es más... Para juegos competitivos... El Twitch... ¿Pero qué opinas de eso? De ver... La... Los comentarios... De otras personas... Ah... Sí... ¿Sabes qué me trabó? Lo que sí busqué mucho fue... Videoreacción... Cuando fue la primera vez de Cuphead... Sube... Busca... Busca... Ah... No... Espera... Estás de mamador... Pero... Cuando te pegó lo de Steven Universe... Estabas... Viendo... Reacciones... De tal parte... Tal episodio... Narrado... Por lo que... Hola culeros... Les vengo a narrar... Y... Y cosas así... Pero... Ya se le calmaron los ovarios... Con Steven Universe... Y ya... Está tranquila... Hasta que haya un... Otro... Y ya... Otros cinco capítulos... Que... Oye... Que pedo con la... Lesbiana... No ha subido ni vergas... Bueno... No ha hecho ni madres de... Ya se está tardando... Esa tipa... De vacaciones... De vacaciones... No... Es lesbiana... Necesita descansar... No... Necesitamos más... Y ya empezó con su desmadre de... De piedras... Putas... Pues ya... Es que... Hace poco... Es que... Este episodio nunca salió... Pero... Hace poco... O sea... En el... Lo que grabamos... Es de frente... Es que... Deben saber que hay como... Cinco episodios en la tabla... Que ya nunca van a salir... ¿Por qué? Porque no sé... Son de la verga... Por eso... Ay... En ese caso... Mejor lo hagan el canal a la verga... La verdad es que... No, no, no... Si, si... Es que entre esas... Reseñas que hicimos... Hicimos... Recuerden que hicimos... Comparado como yo que soy... Estuvo de la verga... Esa reseña... Pero de la verga... No le dijimos nada... Como todo el capítulo... Eh... En el primer episodio en español latino... En el episodio de piloto que me mama... Ajá... Si, si... Me pegó muy duro... Soy en Universe... ¿El primer episodio en español latino? No, o sea... Todavía soy en Universe... Me pegó muy duro... Ah, si, si... Ya le andan diciendo que estaba... ¿Cómo se llaman los... Si... Los... Que son los de... Pony... ¿Cómo? ¿Cómo se le dicen los fans? El gentilicio de los fans... ¿El gentilicio? No lo sé... Ni siquiera va a ser el gentilicio... De los de Ricky Morty... Los gemas... Los gemas de Cristal... Los cayucos... Los... Lo que hace el momento... Lo que hace el momento... ¿Eso? Yo estoy escuchando... Si ese modelo de la banda salió para Playtex... Pero, lo que hace el momento... La verdad que ésta... Me ilusionó que... El charter en el 6, puto... Bueno... Eso tal vez... No sé... En unos... 30 años... Ya cuando estemos nosotros ya viejos... Me pregunto que... Que nosotros, y ya somos grandes... Ya como... de 60, 70. ¿Qué dirán? Si es que ya es una diabetes. Los... No tengo diabetes. Los morros. Los morros, ¿qué dirán de los ancianos? Van a decir videojuegos, qué estupidez. Mejor, este, checa mi hoja de cálculo. Sí, sí. Mi hoja de cálculo y mi presentación en Powerpoint. Mira, ya me compré el Play 20 y se lo inyecto. Ya, mamá, el juego. Vamos a ver el nuevo juego. Ya mira cómo me lo acabo. Ya, no lo acabé. Bueno, bueno. Bueno, este... Tal vez, bueno, no creo que los videojuegos... Yo siento que todavía vamos a seguir usando mandos, no como en Voy al Futuro, que era holográfico. ¿Mando, si dijiste? No, controles, ay, perdón. Jolín, ma. Jolín, este, que me han pasado. Tú no hagas así. ¿A dónde vas? Vamos al mundo de los ojos. Bueno, este... Ah, este... Tus mandos. Tus mandos en el video. ¿Por qué hablan así? Bueno, Cataluña, qué pedo. Digo que vamos a seguir usando controles y, este, y pues va a haber un momento en donde tal vez ya, este... No sé, oye, abuelo, ya te acabas de estar en el ojo, guapo, puto, y... Y puedo ser una generación muy rara, la verdad, que... Que, pues... Ya nacimos con el chip, nosotros... Bueno, nosotros no, pero nosotros fuimos los que nos los implantamos ya. La verdad, las generaciones de ahorita, los niños, no sé, este... Ya usan estas madres a los cuatro o cinco años, mientras nosotros apenas a los, no sé, veinte, a los diques... Pero fue porque nos tocaba hasta apenas ahorita. Y, pues, probablemente, este... Ya la gente no va a ser tan tecnófoba. Y, este... Entonces, yo siento que las comunicaciones, esto es como que apenas la puntita, no sé, ya... Va a haber un momento en donde todos vamos a ver qué es lo que está haciendo todo el mundo en tiempo real. Si no es que ya... Bueno, ahorita ya... Pues sí, en el stream. Va a ser, no sé... Tal vez ya tengamos camaritas implantadas, alguna mamá, sí. Vamos a hacerla en mi mente. Ah, alguna mamá, sí, no sé, algo aquí, una diademita aquí, donde ya todo... Directo en el cerebro, no sé, no sé, yo siento que... Que esto apenas es la punta del iceberg y... No sé cómo va a ser la tecnología en diez años o veinte, pero... Pues, vamos a estar listos para ello y las generaciones de ahorita ya van a nacer con ese... Con esa capacidad tan innata ya, porque... No sé, a un señor dale esto. Es mi duda, ¿tú crees que los niños en veranojas hacen con él? No, 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 no. Ya están acostumbrados. Pero digo, es un bebé, ¿cómo va a ser acostumbrado? No, no es que está acostumbrado, sino que la... Le das un celular o algo y... Mira, yo donde trabajo, la gente no sabe mandar un correo. Estamos hablando que mandar un correo es sencillo, nada más pones el... Pero la gente no lo quiere hacer y no quiere aprender a hacerlo. Porque le digo, hay clientes que les cobramos por mandar un correo porque no quieren hacerlo. Le digo, mira, yo le digo, mira, para no quitarme el tiempo, pon este correo, pon el correo así. Ay, no sé, tú no eres el experto, tú hazlo. O sea, no quieres estar en esa etapa de negación de no, no lo voy a hacer. Son solo tres putos pasos, no lo hago. Pero tú crees, tú crees que sea por su chip que tiene ellos. No, no, es negación, güey, es negación, nada más. Ni miedo porque, no sé, no la voy a cagar, voy a borrar su contacto. No, yo tengo que hablar de eso. Yo creo que va a pasar también con nosotros. Yo creo que en el futuro videojuegos van a ser como ya ver el cine, una película, la tele, una película. Pero va a haber otra cosa más difícil o algo que no nos hemos acostumbrado a hacer. Y los morros iban a saber hacerlo porque crecieron con eso. Y a nosotros como que nos va a dar pereza hacerlo, aun si es necesario hacerlo. Como que... Siento que los ciclos se repiten y se repiten. Bueno, pero, ¿qué crees que pueda hacer eso? No lo sé. No sé, tal vez yo... Yo me lo veo así, yo siento que sí voy a intentar estar, pero... No, nosotros porque, pues, nosotros estamos a... No sé qué, al día de las tecnologías. Pero hay gente de nuestra generación que tampoco sabe... Bueno, es que siempre hay gente que se mete más en las cosas que otra gente que le gusta lo fácilito. Ajá. En todas las generaciones siempre ha habido eso. Pero, pues, no sé, yo siento que, este... Por así que los chamacos están por llegar. Este, pues, van a tener más acceso a todo de una forma muy sencilla. O sea, yo un chamaco ya no te ve la tele, ya no quiero ver tele, ya le das el celular y... Ahora, que si tuvieras una tele grandota y que la pudieras controlar con esto, o sea, lo que estás viendo acá, lo van a hacer también y les va a encular todavía más. Porque ahorita, la verdad, a un chamaco ya lo estás criando con el celular, ya le dices, ten, deja estarlo chingando. Y se pone a ver. Mi sobrino se queda horas con el celular. ¿Que eso es correcto? No, no, para nada. ¿Por qué no? ¿Tú estabas con horas y horas con el NES? Ah, no, se me quemó muy feo. Pero, pues, no sé si... ¿No crees que eso los motive a hacer, por ejemplo, ay, me encanta este pedo del celular, quiero decirle grande algo con programador o lo que sea. Ah, tal vez, tal vez no. Que si ese niño fuera a jugar al parque, fútbol y se lo madren o algo. Se lo madren. No, yo... Yo digo que es necesario tanto la parte técnica... ¿A ti te pasó? Ah, no, si dices que hubo un podcast que jugábamos de niños, sí, sí. Yo, yo sí jugué de niña y todo eso. No sé si fue necesario. ¿Qué aprendiste? Nada, pero... ¿De qué te sirvió? ¿No te veo atlético ahora? No, ni madres. Pero, pues, este... No sé, tal vez tuve amigos. ¿Y si amigos? No sé si... No sé si esto nos vaya a encerrar un poco en nuestro círculo social. No sé. Tienes amigos de Twitter. Sí, sí, sí. Si... No, 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 no. Si... Si... Si en futuras generaciones... Esto hace que tengas, no sé, un círculo social grande, pues... Chicón, ¿no? También. ¿Tú qué dices, pero? Yo digo que es... No creo que sea aislarse, está en el celular. Siento que como que te abres más a las cosas, ¿no? Por cierto, no sean culos, estoy a 66 subididores para alcanzar mil. ¿Por qué? Hágame el favor antes del año. Siento que las conversaciones de uno a uno directamente a veces están muy limitadas. Pero en el Twitter o en redes sociales como que toda la gente se mete a comentar y como que agrega más o agrega otra cosa que no... Ni tú ni la otra persona sabía. Entonces como que... Sí, es más divertido. Bueno, no sé, me gusta más platicar con gente que no. Sí. Twitter. Pero luego, yo te dejé de saltar tu Twitter o tu cama Facebook, pero en Facebook. Aunque los conozcas como que... No te hagan las platicar. Que con las mamadas que puedes encontrar en Twitter. Hoy alguien contó una mamada de que le pasó en esa vida real. Y yo fui a un señor directo, oye, cuéntame más de lo que te pasó. Ya me explicó un poquito más. Pero me gustó el chisme. Digo, como no nos conocemos, nos vale verga que opinen de nosotros. Y me gustó ese pedo. Ya. Como quedando, volví a revisar el Twitter un poquito. Es muy raro que es el Twitter, la verdad. Muy, 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 muy raro. No, no es que no me lata, la verdad. Lo que sí no entiendo... Cuando estoy chagando de punto de ver. Ah, con él puede entender un poco a los que no tenemos el chip. Instagram, que tiene Instagram Story, la verdad no sé cómo se utiliza. Y veo que ahora publican fotos y tienen más fotos dentro de esa foto. No la entiendo. Yo no publico una foto y ya está ahí. Son fotos que duran 24 horas, así de simple. No, casi no uso Instagram porque me deprime ver la felicidad de los demás. Pero este... Tú también puedes inventar tu felicidad ahí. No, no me gustas. Yo estoy deprimido. Pero este... Ni lo que nunca he sabido, cómo ver emociones de Snapchat, ¿no? No sé. Ah, ya nadie lo usa, ya ni aprenda. Qué bueno. Me gusta Javine. Y ahorita ya... Ya mamó. Pero creo que hay una aplicación nueva, ¿no? De eso. Ah, no sé, pero me gustaba. Ah, bueno, las historias de Instagram o de WhatsApp son similares. Sí, uso Tuneer, me gusta bastante. Porque hay gente que sube dibujos. Hay bastante porno, aunque me gusta bastante la porno. Yo lo que utilizaba un chingo era Fanbit. De hecho no lo utilizaba, ya no me gustaba Fanbit, por cierto. Ya no lo busquen, ya no lo busquen. No, no, los que no hicieron una cuenta, qué bueno, porque... La llamaba por la verga, está mal. A nosotros amamos siempre Fanbit en esa cuenta de YouTube. Porque nos daban malo. Pero nunca, nunca hacíamos nada de realmente a Fanbit. La llamamos. Pero me gustaba la idea un poquito. Me gustaba el color. Es un verde, güey. A mí me gustaba el cohetito que te dije. Sí, es el cohete. Cohete. Ah, sí. Cohete. Cuando se lanzó su Kickstarter, le tiraron mierda, pobrecillos. Sí, qué feo. Pero bueno, ni modo. Entonces, ¿qué red social te gusta ahorita? ¿Qué red social? Ahorita stalkeé y no vi qué publicación como antes de septiembre. Yo creo que... ¿Qué de Twitter? Yo siempre lo stalkeo a este vato porque me gustan sus tweets. En Twitter no han puesto mucho, pero sí leo demasiado. Creo que leo todos mis tweets, todos los tweets que tengo de seguidores. Creo que los leo todos. Hasta los que me etiquetas y me contesto, también. Por cierto, igual yo a veces no ubico al usuario por su nombre, sino por la imagen. Por eso es que yo no he cambiado mi imagen durante cuatro años. Sigue la misma. Igual siento que no ubican a la gente por el username. O sí, tal vez sí, pero más por la imagen. Es que hay como que doble nombre, ¿no? El nombre del username y el otro nombre. Y como que confunde. Siete que yo... El de VanComer. Que ayer no creía que se llamaba pinche puta o qué algo así. Puta desgraciada. Y VanComer le contestó. Oye, puta desgraciada. No se justificaba porque tiene un arroba del usuario, no del nombre de arriba. No, pero es que Chandy es un bot o algo así. No, no es un bot, es una de... Ah, bueno, pero... De van de verga, tú tienes ahí tu nombre, puta desgraciada. Si no crees que te digan así, cámbiala a la verga, puta desgraciada. Saludos cordiales, puta desgraciada. Yo, es muy raro que cambie mi imagen de Facebook. Así, ahorita la cambié porque... Es la primera vez que... Entonces, es muy raro que una foto mía me guste, ¿no? Yo siempre... Uy, le tomo una foto, ahorita ya tiene el perfil en Facebook. Eso iba. Es muy raro que me guste una foto mía. Por lo general, todos eran dibujitos o Photoshop. El del maguita ese que yo decía... Pues claro, los otros tenía otro dibujito de uno que me había pirateado de una animación y un grondo hace como 11 años. La que siempre usaba el bichito ese que era... La que tenía ese de Twitter, ¿no? Ajá, esa, para su madre. Como en mis seis o siete que la pirateé. Y dije, ah, eso es súper samba. Y nada, le cambié el color de cabello y ya. Y luego hice que parpadeara y todo feo. Ah, ese no es tuyo. No, yo no lo dibujé. Ajá, pero es un chingo aquí. Sí, pero por eso lo vi. Se me parece mucho de cambiar el color. Lo curioso es que en Eminus se vincula con Google y se queda tu imagen. Entonces, cuando subí a la plataforma, Eminus te pregunta si no tienes una imagen de... ¿Quieres que te la jalemos de... Te la jalemos de Google. Ya, sí. Inversión. Y luego un maestro puso toda la lista de las personas que estaban en el grupo y dijo, los que no estén, por favor, voy a pasar lista de Eminus y los que no estén para que ellos salguen y les puedan pasar la tarea de ahí. Ya, y luego rolando... Y daba cuenta que todas eran personas y yo era el dibujito. Y dijo, ¿Quieres rolando a Villa? Y yo, ¿Qué hace eso? A la imagen. Y dice, ah, bueno, te pareces. Y entonces me quedaba el rey, o sea, ella se iba, pues... Y dice, no, estaba, estaba volviendo el dibujito, lo hiciste, tú le digo, no, bueno, pero te pareces mucho a él. Y ya, pues... Y tú lo tengo un poco. Eres el único y diferente. Sí, sí. Pero pues no me dijo así, oye, cámbialo, o algo. Y era un profesor algo medio mamón. Ah, no, yo vinculé en promodescuentos mi cuenta de Twitter, cuando todo se podía. Ajá. Véjame, mi cuenta de Twitter tengo una morra con chichis de fuera. Ajá. Alguien de... Que no era administrador de promodescuentos. Y dijo, oye, tu avatar no está permitido en esa red social, cámbiala, por favor. No, lo cambié, obviamente, y te decido. Pero después de como unos meses ya no se podía vincular la cuenta de Twitter, como lo bajé en mi nuevo celular. Ah, ah. Ya no lo podía dar login, tuve que hacer otra cuenta nueva y ya tuve que poner mi foto. Bueno, neta, promodescuentos es una gran red social para cotorreos. Comercial. Pero hacen chistes. Comercial. Hacen chistes de mercancías o de publicaciones que está bien cotorro eso. Ah, ¿sí? Sí, está muy chido, neta. Esa, tanto tienes descuentos como tienes cotorreos. Dos cosas en una. Muy buena aplicación. ¿Sí? ¿La recomiendas? Sí. Sí, casi. Otra red social que yo la seguí usando, bueno, ahorita ya no, mi celular pedorro este, mi tomo, mi tomo, totalmente, quisieron meterle contenido. No sé si sigue existiendo. Ah, no sé. Quise utilizarla en mi otro celular y ya no podía, decía que estaba desvinculado o algo así. No sé si mamó la aplicación. Ah, no sé, pero este... Pues estaba chido. Sí estaba, la verdad sí estaba chido. A mí me gustaba, pero... Pero rápido se fue. Pero nada, me dejaste de usarla, ya dejaste de usarla, que fue lo último que... Mira, a mí me gustó porque podías preguntarle a gente que me cae bien de Twitter, como preguntas más personales. Y dices, estaba cotorreo, pero la verdad, alguien que conocí de Facebook no me interesaba. Me interesaba más el pedo de Twitter. Pero, este, quizás yo que lo podías vincular, ¿no? Pero ya la gente lo dejó de usar y ya perdí la internet, a pesar de los trajecitos y todo, que era como que, ay, me estiré a mi un ligote que está chistoso eso. O tomar fotos y poner a tu mía ahí, eso también estaba bonito. Pero pues la gente dejó de usarlo y ya cuando vi, ya puras personas en inglés me estaban preguntando cosas. No es que no se convió, pero ya no era gente que conocía, entonces eso ya... Hay una aplicación que era que contabas tus secretos sin... No, no, que te hacían preguntas anónimas. Whisper. O Ask Me también. Podías decir que si querías... No, la última aplicación que pasó regalo que era por lo mismo, que podías comentar sin... En Anonimato, que era, este, una con un nombre árabe. Ah, sí, es cierto. Shazam, no, este... No, no sé de esas. Es cierto, llegó y esa fue como vino. Sí, pero estuvo en boga entre un chingo y me cagaba un poco porque en los de Facebook que yo lo utilizaba, tomaban screenshots de que, ay, mira lo que me comentaron, bien perro. Y publicaban como una chava que la amenazaba a ella por algo y como, oye, mira lo que me acaban de publicar. O sea, era chistoso porque veían lo que te decían en esa aplicación y lo pasabas a Facebook como que, ¿pa' qué? Y esa, anónimo. ¿Para qué? Pues estaba con torre. Que la sacó de una chava que le dio miedo porque fue a... Susi Abul. Susi, ¿cuá, no? Susi Abul. Susana Abendaño fue. Susana Abendaño fue. Que ella comentó que fue a comer comida corrida y alguien le puso de esa aplicación, Oye, te vi en el restaurante, vi que comiste pollo. Y le dio un chingo de miedo a la vieja porque era totalmente anónimo. Ah, pero luego sacaron un video que era, que era Dani Quino, la que había puesto. Ah, ¿sí? Sí, era ella de ellos mismos. Ah, ya. Se me formó una aplicación a la Juac Bar, algo así. Le vendía la exclusiva aplicación. Shangri-La. Ah, ya sí. Pues ya, ¿no? ¿Qué reto social te gustaría que hubiera? ¿Qué puede innovar? Pues esa que, esa que dices de la nombre india ya existía, ¿no? Había una que también hacías preguntas anónimas, ¿sí? Sí, ese puerco con un chingo de miedo. Ajá, sí, así. Podías poner tanto anónimo como ponerlo como tu cuenta de Facebook o algo así. O sea, también había páginas como de tusecretos.com o algo así. O asco de vida que ponen cosas que les hayan pasado. Aunque ya la mitad no se ha inventado o algo así. Me gustaba una que era la de Secret, que se llama Secret, que te contabas tus secretos en forma anónima. Ajá. Y estaba chido que te interagieran. Había una versión que era de Argentina, era tusecretos.com.ar, pero este... Y me gustaba porque luego... No, es que me estoy cogiendo a la amiga. Ay, güey, ¿no? Estaba coturro. O era inventado por Sancho. Una de las que más me acuerdo era de una tipa que decía que agarraba las galletas, las masticaba, las escupía, las metía en el microondas y se las volvía a comer. Y era una tipa. Y ese es mi morbo. Lo hago cuando solo estoy yo. No entiendo por qué me gusta, pero lo hago y lo seguiré haciendo. Y así, ¿qué? O sea... No sé, este... Lo veo muy real, muy real, porque quién verlo son serios y demás, quién chingados va a contar. No, y no es algo así inventado así de... Ay, sí, me conocí vecino, que estoy en buena, que es un mamata, fíjalo. No. Y a todas las vecinas juntas. A todas las vecinas juntas. Una orgía y te pide bien todo el tema. Me es más morbo el comportamiento humano extraño que cosas sexuas. En ese tipo de aplicaciones de secreto. Y te digo, y eso es lo que más, este... No sé, me llamó mucho la atención es la galleta. Algo por encima. Lo lo he intentado, me asco. Que lo pasaban en MTV, que lo patrocinaba Sprite de Cuentinos, la neta, o algo así. Y en una sección de Comisión y Comercial, salían estos tipos de tweets o ese tipo de cosas de secretos que lo publicaron en MTV. Que era una idea base para hacer ese tipo de aplicaciones, pero fueron como en el 2003, 2004, creo. Fíjate, que hablando de... Estabas hablando de... De Calcula Beccaria, estaba sacando... Viendo una película con comentarios. Ahorita, algunos canales, como el Canal 5, queriendo ganar rating... Ah, que según, hoy leí que ya... Emilia Escarraga ya mamó, que ya renunció. Ah, sí, sí. Qué pedo. No sé, pero bueno, yo solo sé que Televistas está... Bajo, no sé... No sé si... O sea, una cantidad desorbitante de gente la que la ve, pero aún así que a comparación de ahorita del boom del internet, que sí se cayó muy culero. Porque, pues, ahorita ya todo el mundo puede ver lo que quiera, se le da ganas y comerciales, que es lo más importante, y va chingón, que le puedes poner pausa. Bueno, pero, por ejemplo, en 5 segundos. Ajá, bueno, a ver si no te vas a comerciar en 5 segundos y no te recortes el contenido, como con el Canal 5 que te pones en una hora de Bob Esponja y son como 10 capítulos, pero bien recortados. Y por ponerle comerciales a Intel, entonces, no... Había una de Crackers de Sony, hasta como me cagaba, porque era un biche comercial y no te respetaba el tiempo, como que sí te robó un poco el tiempo de la película, porque recuerdo que veía entre escena y escena, iban a comerciales de Crackers, regresaba y no tenía el contexto ya porque había avanzado la película. Y le quería regresar, y de nuevo, el mismo comercial, en el mismo momento, o sea, no me decía, bueno, le hice click aquí donde no viste, y te vamos a dar chances de segundos para que veas, ah, no, donde lo ponía, de nuevo el pinche comercial, y no podía verlo, se me hacía una cosa tan piche que, se me hacía la idea de que se vea gratis, pero son mamadas de que te corte el contenido. Sí, sí. Y Persepolis, que ahí la vi. Ah, sí. Sí, es cierto, está ahí Persepolis. No, pero, a lo que voy, es que, ahora, pues, no sé, para conectar con la chaviza, o algo así, en Canal 5, abajo te pone un hashtag, no sé, en Goku, no, hago el Kamehameha cuando, no me sale bien la tarea, o alguna mamada, pero pues, la mayoría han de ser bots de... No creo, eh, no creo. Porque, ¿quién verlas de Dragon Balls en el Canal 5? Y estoy a tuitear, güey, ya, se le da como que... Lo ponen más en películas y eso. No, pero también en canales, digo, en caricaturas. Gente, tuitear no es una gran cosa ahorita, ¿eh? No sé, ya. Ves un rato de la tele y ya, güey, ya te vas. Yo, este... Es que tienes una forma muy culta, Rolando, pero hay gente que no es culta, como tú, que tiene que hacer algo tan sencillo como comentar una estupidez. Tú, porque eres único y diferente. Eh, a lo que quería ir es... Es que ve a Ricky Morty, tío, de culo, de 50, obviamente. Bueno, te imaginas a Ricky Morty desde Canal 5, todos en su lado. Todos te dijeron, tú, wow, love, dove, 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 todos así, viendo esa mamá. Es un bonito. Ah, y una chapa con un pim que... Que estaba, este, en Rick y... Y, la palabra, ¿qué saqué? La palabra tú. Y Q de 190. ¿Eh? Y Q de 190. Sí, ah, güey, sí. No es comproso meí, pero... Oye, voy a poner la chapa para que diga, yo, Ricky Morty soy la verga, 190 de IQ. Sí, sí. De People's Red, ¿no? Déjame ver lo que iba a decir Canal 5, Rick and Morty ¿Te imaginas qué? Todo censurado y como 5 minutos Nada más Lo demás es muy hardcore Las mentes inferiores que ven en el canal 5 No todo lo veía en el canal 5 Ah, sí Siento que si sería chido ahorita Si tú fueras morro Y estás viendo la caricatura Y pon en tu comentario si te mamas Pues una de mis comentarios Pero a lo que más me apunta el canal 5 Es que si te recortan cachos O sea, te recortan contenido por ponerles comerciales La verdad te pongo a pensar Estás chido que te pusieran comerciales Porque menos descansaban así otra cosa en el intermedio Hasta venías con ganas de que ya regreso Voy recorriendo el asiento Ahorita ves todo de sopetón y como que Nadie está contento Entonces a ver Nuestra generación no decía nada Es que neta me pongo a pensar porque hubo un domingo Que no hice nada Nada en todo el puto día Y me dolió el estómago de no hacer nada Me estar acostado y dije Verga, necesito algo que me esté afectando Como en la televisión Ver un comercial que me levanta Hacer otra cosa No tienes motivación propia Lo único que me quejo de lo de ahorita De Netflix y todo eso Es que no tienen un botón de random Como que me gustaba esa cosa De que la tele te pone contenido aleatorio Y ya Sí, sí O los horarios o algo así Ajá, sí, también Que tenga un botón de aleatorio En Netflix y ya es perfecto Debería Para que no sepas No, no hay El Crunchyroll Sí hay Ah, sí Ah, se ve como el de Crunchyroll Que en la anuncia de Crunchyroll En su cuento oficial de Crunchyroll En México Que salen unos vatos Como en un antro Bien mamalón Y después Como se pongan a ver Eso se vuelve a ver Crunchyroll Yo Está abajo en un antro A ver Crunchyroll Yo lo haría Pero Son chavos así Súper cool Súper Pretensiosos Obvio Como los otros Sí, sí Obvio Una cosa que Este Otra No sé No se marca de ropa Chinga Ahora Los demás A ti Ah, bueno Y con eso ¿Qué opinas de los comerciales Que sacan las compañías Que son memes? Que utilizan memes Siento que los sacan Como dos meses Después de que pasó el meme Ah, sí Tienen un poco ellos Ve Hay una ahorita que No sé si sea real Es el que piensa que sí es real Y no El de memes Tonicol No sé si algún publicitario Lo dijo No sé Dijo Como no soy de ningún lado A la empresa oficial Puedo hacer mi página De memes Tonicol Que sí es para hacer El comercial de Tonicol Pero que no sepan Que soy yo Para todo pone la carita De ese chingo De ese chingo Sí, ese chingo De ese chingo Y suena la rueda de Tonicol Cuando llegas bien cansado Ahorita Electrolift La cuenta de usar Electrolift Que sacó un vato Supongo que una imagen De su publicidad De hace años Un vato haciendo ejercicio Para dejarle como así En esta pose En las manos Entonces recortó La imagen del monito Que estaba bloqueando Y lo puso ahí En las manos El vato haciendo ejercicio Y le quedó cagada Y todos Hay un chingo Y uno va a estar Ay, qué poca imaginación Ven un meme Y lo que hacen comercial Y todo 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 Creo que eso Lo que haces En el video En los comentarios Peleándose Que lo que haces Me gusta su insulto Que la de verga Siempre lo dices Es un sello Es un sello Pero como que sí Como que aquí cositas Inflaman todos Y empiezan a pedir Ah, sí Es que es un hermillero No me tenías De decir No entiendo Como Tumblr También El básico El básico Es poner en fotos De un muerto De que un accidente No deberías publicar Las fotos Ten más respeto 30.000 likes Y luego la discusión De 105 comentarios Ahí voy viendo A ver qué dicen Nunca he visto Las fotos De los comentarios Y la típica imagen De Michael Jackson Con las palomitas Ya son básicos O como cuando alguien Pone algo feminista Y están nuestros vatos Diciendo cosas Pero si se te siente Que la más chotea Es cuando una feminista Es atacada Por una mujer Que de su opinión Proba lo En estándar Y ya como que Se me hace choteado eso Pero siempre va a ver El odio Es para toda la vida ¿Sabes lo que sí Me causó? No mames Siento que si Podemos hacer una revolución Que se aprencia Podemos boicotar El sistema Del gobierno O la candidatura A la presidencia Cuando fue con El temblor Que después Del terremoto Que hubo Toda la gente Se puso Al unísono A hacerlo En pedos Y todos Los sincronizados De cuanto a víveres En redes sociales Que no le des Retweet A cosas que ya habían Pasadoras Este mundo se organizó Tan chingón Que neta Cada vez que pasaba Algo bueno Que rescataban a alguien O llevaban alimento Y como los días después El gobierno metió Sus manos De que no Vamos a parar Este pedo Y vamos A todo eso Que recaudamos Para ayudar Lo vamos a nosotros A recaudar también Pero lo vamos a ir A distribuir poco a poco Y como que a la gente No le gustó eso Y la gente Boicoteó Todas las bodegas Que tenían El gobierno Que querían Darlo después Supongo yo Y me quedé No mames Siento que México Si podría Como No sé Boicotear el sistema Pensé Porque fueron como Tres días Que de tan buen pedo O de tanta organización Que me quedé Wow México Si podría hacer algo Ah no si Obviamente Pero si Pero dije Mira es que Que chingón Y si podíamos hacer Pero que hueva Y así fue Si me estaba creyendo Fíjate Neto si me estaba creyendo Y que México Podría Yo pensaba que México Si iba a poder ganar El mundial Pero pues No fue penal Yo no quedo De ahí La gente se volvería loca Si México Ganó un mundial O sea Que sería una euforia De como un mes Bueno No habría clases Al otro día Porque Bueno Entonces Sería una peda enorme Si si Ahorita con Que ya pasó el terremoto Ya no hizo nada De Bueno menos yo He visto como que Igual ese hay Inpetos de querer ayuda No no ya pasó Porque ya que hueva Ya los ayude Ya Ya di mi la tatu Ya Pero pues Imagino que ya Las instituciones Están ayudando a la gente Que pues Por desgracia Perdió en sus hogares Ya Quitaron todo Y ahorita están No sé Empezando a A ver si hay que Reconstruir la ciudad O eso que creemos O es lo que creemos No sé Chances Y si no Pues que ojente Si fuiste víctima Pues ve Y quejan Yo solamente vio A un trabajador En facebook Que una amistad Que conocí en judo No le comenté nada Porque no sé Que puedes comentar En ese momento Pero dijo Él Estaba en Oaxaca Y su casa se cayó Se cuartió Y como De una semana después Puso De que Iban a derrumbar su casa Y neta Se sentó Es un vato Que en verdad Admiro por como es Y no le pude comentar nada Porque no sé ¿Qué puedes comentar Tú en ese tipo De No pues La verdad Mis condolencias Super No pues Este Pues Que culero Este Que ahí todo salga bien Y pueda reconstruir tu casa Y si Hashtag lol Y ya No No hay un hashtag No pero pues Ya decir Que al menos No sé Que Si es Empatía por el vato No Digo Para ser Para ser Bueno ya Porque ya es una hora Si ya Ya No hay una hora Tan rápido Estuvo muy bonito Y utilizó Creo que Un tercio de la pila O un cuarto Quería Un cuarto Esto funcionando ¿Está funcionando con esa madre? Si Ah Yo pensé que estaba Desgrito Pero bueno Este Pues Saludos a todos Los que nos ven Tus saludos A ver rápido Un saludo a toda la gente De twitter Que nos ven Arroba julio Arroba uno lea uno Arroba el de la ropa Que ya regresó a twitter Ah Este es ingeniería Ya regresó a twitter Por fin Ah Debederrod Anish que fue un Que contó una historia De una esclava Pendiente No Un esclava real Ah Lo leí también Sí El fue el que le pregunte Cuéntame más Fue el que me contó No 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 Este Un saludo Ah Aquí van al señor Chango Ah Samircito Ah Eduardo Berserk Ah Quien más nos ven Ah Sí que nos ve más gente Y que nos comenta En los comentarios De Facebook Por cierto pueden Entrar a Facebook Donde también tenemos Videos de streams Pequeños o largos Que hacemos Porque huevo De gritarlos Pero ellos pueden ver Donde el protagonista Es Rolando Exacto Este Yo le mando saludos Pues a mi novia Tengo un chingo Este A la vaca Eh A Yeruga Ah Ya no hay nadie En el site Pero es Ah A MeliNinja Este A todos los de podcast Beta Eh A Sam O Miel Fox Que los quiero un chingo Este Ah A la becaria A su macho Este A la Monse Eh Que otra Quien más Este A tu mamá A mi mamá A mi tía Este A tu hermana A mi hermana A mi papá Y a mi tío Carlos Que me Programa Correcito Este Y Ay No sé Si es cierto Podemos contar este pedo De que nunca pasó Que si Que si iba a realizar Y no se hizo Lo de Rius Ojo Nada de eso Como chisme Como chisme O después O después Otro video Si Si quieres Si quieres Luego hablamos de eso Este A los que me siguen En Twitter Que son como Tres piojos Nada más Les dijo A Sergio A Sergio A mis negros Pues si Ya A Cintia A Lucho Que es la que se llama No es de Lucho Pero Lo mando saludos Lo pido mucho A José Honguitud A los del otro Sí Que en el video De hace dos meses Que subimos Que fue que duró Más Este puso Que bueno Que regresaron Los amo Y los extrañé José Honguitud Un saludo a ti Gracias por vernos A José Juan Reyes No es de mi localidad Pero el programa De Jorge Saldaña Donde se llaman Los orígenes De la palabra De RTV Y a Melis Vinay Nada más Es comentario Ahí decía Cinco Gracias a la dueña Y a Jebus Que los quiero mucho Y ya Cuídense Gracias por verlos Y aguantarnos Toda esta hora O no sé Cuánto dure La hora La verdad está bonito Muy fuera del mame De que todo el mundo La verdad La atención que tienes A ver el técniquito Es Abel Jiménez Saludos a ti Hacernos público Ya regresen cabrones Bueno Esperemos que ahora Si regresemos ¿Crees que regresemos o no? Si yo creo que si Ya tengo más tiempo De hacer Somos hermanos ¿Quieres que demos tips? Si ya no queda regresar De hecho Hoy estamos grabando Jueves 26 26 de octubre Mañana Mañana salieron Un chingo de cosas Mario Odyssey Stranger Things ¿Qué más sale? Bolobancas Bolobancas Return Motherfucker Bitches Así va a poner Bolobancas Return Motherfucker Bitches Ponlo por favor Guaguarón Hola soy Número uno Fan Espero que se escuche Saludos a mi micrófono Que ni lo probé bien En comparación a los micrófonos Como sonaba Pues ojalá Es bien Ojalá Pero bueno Gracias por vernos Se cuidan Alguien nos comentó Hace cuatro meses Que nos comentó A la verga ¿Qué dice? Puso Mínimo el mismo día Ya tiene la mitad De sus visitas totales No sé Sí Mínimo Y Alguien puso hace tres meses Creo que se llama A45 Disculpen Espero y me contestan Lo más pronto posible La pantalla verde Que utilizan ¿Es un croma O es una tela verde? ¿Y qué tipo de cámara Utilizan para grabar? Bueno Pues Tu respuesta es Bueno Le voy a responder ahorita Espero que lo vean Y Sí Es una tela verde Pero aquí No estamos utilizando El croma No La cámara es una Handycam Samsung Ajá De lo más corriente Que hay La cámara Es una Samsung Handycam Samsung Handycam De lo más corriente ¿Vamos a grabar el otro? Ya Por mí sí De lo más corriente Y una Tascan mamalona Tascan mamalona Mamalona Recién comprada Que ya podemos grabar En la calle Como quisiéramos Da más falta Una capturadora De video No Nada más Nada más ¿Para qué la capturadora? Para ser en vivo Con esta cámara Ah ya Ah sí ¿Y esa cuánto cuesta? Como 4.300 No O sea Es una Pero bueno Se llama mamalona La Tascan Pero Se ve culioso Que es La madre Así de audio Y el video Es una chiqueterita Así A ver Necesitamos que Saludos Ya le puse ¿Para qué quieres saber? Jaja Saludos Después de cuatro veces Ponte el caballero No Ponte el caballero No Ponte el caballero No Ponte el caballero No Ponte el caballero ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Jaja Ponte el caballero Descitan Porfa Ya Despídete Ya 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 Todo Si Ya Es la polo señal Ponte el caballero Ponte el caballero Ponte el caballero No No Bye Los amo Cuídense Yo Más o menos Pero igual Hace que No Te sientes tan solo Ponte el caballero Ponte el caballero Ponte el caballero Ponte el caballero Ponte el caballero